Es mi primer partido titular, es un partido especial, tengo que disfrutarlo, aprovecharlo. Blas Pérez tomó con alegría la oportunidad que le dio Lunari para estar desde el inicio en el Clásico Cruceño. Me motiva y me da un poquito de presión, que es bueno para el futbolista. El estratega tiene claro qué quiere con el panameño en la cancha. Lo que esperamos de Blas es lo que necesitamos de cualquier centro delantero, goles. Blas además fue convocado por la selección panameña para jugar eliminatorias ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Nueva convocatoria para mí, otra motivación extra y bueno, pero bueno ya eso es otra cosa.